Ahora las noticias internacionales. La placa del Océano Índico que se encuentra activa durante los últimos días ha provocado en muchos países múltiples catástrofes de diversa consideración. ¡Todos, porra! ¡Papá! Si sobrevivimos, podremos reconstruir nuestros hogares. ¡No tenemos más alternativas! ¡Y aceptar la realidad y salvar a toda esta gente! ¡Vamos! Somos capaces de remover... ...lo que sea. No tenemos más alternativas de la vida y que creemos que no tiene ningún problema. ¡Suscríbete al canal!